Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más del anime Sailor Moon, o sea Pretty Soldier Sailor Moon o como se le conoce en su idioma original Bishoho Seishi Seramun y bueno, en esta ocasión vamos a revisar una figura que precisamente es otra más de las Outer Senchi De hecho esta es la tercera de las Outer Senchi que me he comprado, solamente me están faltando a Sailor Saturn, o sea Jotaru Tomoe y a Sailor Chibimun, o sea Chibius Asukino Y bueno, y esta pertenece a la marca Bandai de su línea SH Figurarts y bueno, ahora en esta ocasión el video review será para la figura de Sailor Pluto O en otras palabras, o en otras palabras, de la marca Bandai de la línea SH Figurarts del anime Sailor Moon Bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije, esta es precisamente Sailor Pluto O como su nombre real en su identidad civil, Setsuna Meiyo Y bueno, si me voy a guiar por Wikipedia para decirles la información de este personaje Bueno, como todos sabemos, ella está de cumpleaños el día 29 de octubre Pertenece al Tokio de Cristal y al Reino de la Luna Su ocupación es precisamente custodiar el flujo del tiempo y la puerta al tiempo Sus asociados son, como todos sabemos, las otras tres Outer Senchi Y las otras tres Sailor Externas, en esta ocasión Haruka Teno o Sailor Uranus Michiruka Kaio o Sailor Neptun Y Jotaru Tomoe, o sea Sailor Saturn Además, como todos sabemos, ella es la madre adoptiva, al igual que Michiruka Hoy Y además, recordemos que Jotaru Tomoe es la... tiene como papá adoptivo a Haruka Bueno, también están Chibiusa, o sea Sailor Chibimun Y también Usagi Tsukino, o sea, Serena, Sailor Moon Y a la Neoreina Serenity y al Rey Endymion Bueno, como todos sabemos, ella vive la puerta del tiempo precisamente Y bueno, y además, el doblaje en el idioma latinoamericano es de Annabelle Méndez Y además, el doblaje en la voz original es Chiyoko Kawashima También, como todos sabemos, Setsuna es precisamente una chica elegante, seria, analítica, educada y discreta Siempre está investigando lo necesario para que derrote a los villanos Y actúa con propiedad y bueno, y su mayor deseo es convertirse en una gran diseñadora de modas Como dice acá, en el fandom de Sailor Moon Y además, y ella es una chica solitaria que cuida y maneja el portal del tiempo Y bueno, es la mayor de la Sailor Scout Que como sabemos, tiene 19 y además, durante la versión Star La versión Star está en el último año de universidad y tiene 20 años de edad Y además, en la temporada S, tiene 19 años de edad Como sabemos, apareció por primera vez en Sailor Moon R Y además, es la primera Sailor exterior Debido a su madurez y carácter, se llevaba mejor con las Sailor externas que con las internas Bueno, pero en general, tiene una relación bastante cordial con cada una de las chicas protagonistas De hecho, luego de... después de la batalla de la temporada S Bueno, supuestamente había muerto Pero hizo su reaparición en la temporada Star Tomando el papel de madre sustituta de la pequeña Jotaruto Moe Y bueno, como... bueno, yo ya le dije anteriormente que... Bueno, y además, como todos sabemos No tiene... ni en el manga, ni en el anime Setsuna no tiene parientes conocidos Pero como todos sabemos, vive con Haruka y Michiru Además, para cuidar como familia adoptiva a la bebé Jotaru Y Jotaru, como todos sabemos, llama a Setsuna Mamá Setsuna Y a Michiru le llama Mamá Michiru Y a Haruka le llama Papá Haruka Bueno, eh... Bueno, esa es la... esa es la información Eh... eh... que sale... que encontré en el fandom oficial de Sailor Moon Y bueno... bueno... eh... primero que nada Bueno, acá están sus accesorios Bueno, esta es... acá podemos ver... eh... sus accesorios Bueno, acá podemos ver las caras intercambiables que tiene... que tiene esta figura Bueno, podemos ver que acá también tiene estas manos intercambiables Eh... y además, acá podemos ver su arma Que es precisamente un cetro Eh... un cetro de color plateado con detalles en rojo Y en dorado, como ustedes pueden apreciar Y acá pueden ver la figura Bueno, podemos ver que... eh... el diseño es igual al del anime Eh... podemos ver que... eh... tiene la piel de color beige precisamente Bueno, podemos ver que... bueno... eh... podemos ver que... eh... podemos ver que... eh... En su cara... bueno... podemos ver que... eh... tiene dos aros rojos en sus orejas Y podemos ver que su tiara... es de color dorado con el centro... con la joya del centro en color rojo Y están detallados también sus... sus cejas... sus... sus ojos... su nariz y su boca Eh... bueno... podemos ver que su blusa es de color... su blusa marinera de color blanco Con detalles en color... eh... con color... eh... púrpura en el lazo... eh... y en el cuello marinero Bueno, podemos ver que... eh... sus guantes son de color blanco con... eh... sus guantes son de color blanco Con bordes en color púrpura Bueno, podemos ver que... la falda es de color... eh... negro precisamente Bueno, podemos ver que su collar... eh... es de color negro también... eh... con un detalle en color rojo Bueno, podemos ver que... eh... bueno... podemos ver que sus botas de tacón... son de color negro precisamente... eh... con bordes en color blanco Y por supuesto, como toda la Sailor Scout... con sus tacones... está bastante sexy... y atractiva Muy, muy bonita esta... esta figura... y bueno... eh... Bueno... eh... voy a alinearle un poco... eh... y ahora le voy a hacer unos comparativos de tamaño... con otras figuras de Sailor Moon que tengo por ahí... espéreme un momento... Estoy muy bien desde que hay una gracia de nuevo... Se fue cuando aquí las empaye a ver el color akin. No, 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 no... No, no, no... Tan, no... Quiero, eh... Bueno, acá tenemos una comparación Una comparación doble En este caso con mis otras Outer Senshi En este caso Sailor Neptune o Michiru Kaiyo Y a Sailor Uranus o Haruka Tenno Podemos ver que son de igual tamaño Estas tres figuras de Sailor Moon De hecho, las tres son de la marca Bandai Y de la línea SH Figurats Ahora las voy a hacer a un lado Bueno, y un último comparativo Un último comparativo esta vez Con Usagi Tsukino O sea, Super Sailor Moon Bueno, podemos ver que Tampoco mucha diferencia Son de igual tamaño Estas dos figuras como ustedes pueden apreciar Y bueno, finalmente para recomendarla Bueno, se la recomiendo a todos los fanáticos Como, perdón Ahora sí, recomendarla Se la recomiendo a todos los fanáticos Como yo de Sailor Moon Y a los fanáticos de cualquier versión de Sailor Moon Ya sea el anime original O las películas O Eternal O Crystal Se la recomiendo 100% Y bueno También quiero decirles que Esta figura Yo la compré en una juguetería especializada Acá en Santiago En Santiago de Chile Me costó, bueno Me costó 59.990 Me salió bastante cara la figura O sea, y bueno Pero 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 igual La he estado anhelando Conseguirla Por mucho tiempo Y bueno Y además quiero decirles que La próxima figura Que me quiero comprar De De Sailor Moon En este formato De Bandai De SH Figurals Es J. Tarutomo O sea, Sailor Saturn Es la última Que me queda Y bueno Y espero que esté Que llegue acá a Chile La versión De SH Figurals De Bandai De Sailor Chibi Moon Bueno Yo ya le revisé anteriormente A ese personaje Pero En versión Funko Pop Y bueno Y con esto Finalmente Cierro este video review Recuerden por favor Cuando vean este video Comentar Dar su me gusta Suscribirse a mi canal TF Coyote F1 Activar La alarma De las notificaciones Y compartirlo Como todo Mis propios video reviews Y con esto Cierro este video Adiós Camifuera Chao